Bueno, ahí volvió a volver. Señor Keiño, usted no pagó. ¿De qué hablo? ¿Pero por qué se te cae? No entiendo. No tengo ni idea. El león que se sigue tropezando en los cables. En los cables, claro. ¡Eh! ¡Mira ahí acá! Está descargando mucho BL el amigo Keiño, por eso. Ah, lo jugamos hasta los 5 y después te vas a jugar con Helion, ¿te parece? No sé, depende, no sé. Bueno, depende de lo que diga el amigo también. Claro. Tengo que jugar ahora. Tengo que jugar ahora. ¿Qué? Lol. Hay uno... Hay un logo en la foto de... Tengo la mensualidad. Tengo la mensualidad. Tengo la mensualidad. Tengo la mensualidad. No, sí. Ah, ahí está. Ya. FT-20 de una. FT-50. Y cerramos. Claro. ¡Ay! ¡El tiro débol! ¡El tiro Helion! Excelente. Yo voy a andar jugando con el manco del John Wick y gacha el tiro de retorilipo. Ahí encima se bajó. ¿Cierto? Claro. No, y el Cusa, ¿el tiro me mandó retorilipo? Ah, está detrás de mi tienda igual el DDM Gamer. 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 Es que no me preocupo de ganar están chico. Por eso. Está jugando con un tal Chelox. Ah, pero está. Yo pensé que estaba jugando con alguien. Está como curado. ¡Claro! Se le hizo. Se le hizo al... Al Helion. No me hizo jugar FT-10. Nooo. Qué feo. Nooo. Ja, me lo espero de usted, señor. Me decepciona. Uy, está ganando. Mándale un ranking, maricotas. No, se le mandó un ranking. Eso digo. Yo le decía tú. Dile que con ranking juegue mejor. En este caso, preferible que... En vano. Como le escuché una vez a alguien. No, es que yo no juego con un ranking. Gracias. Hay gente muy diva. La única diva aquí es Kyrie. Así que... Aprenda. Aprenda, amigo. Exactamente. Oye, voy a... Solo una diva. Espérate. Es raro que... Porque este loco no iba a jugar, Garou. ¿Qué cosas raras de la vida? ¿Qué? ¿Qué? Al está ganando a Chellox. El de Demo. El chucha Chellox. No era un weón que estaba entero funado en España. No sé mucho de eso, la verdad. ¿Qué? No le crean, amigo gay. Es una vieja... Vieja como un centro. Ah, está usando la técnica de escribir mientras juega. Oye, se me olvidó... Para distraer al oponente. Se me olvidó saludarlo, señor. Eso sería más modales. Amigo gay y no voy a retar a un FT-50 del osu. Sí, voy a jugar. Bueno. Pero tiene que agarrar las cosas. Por lo menos es sabroso. Por lo menos es sabroso. Algo, Alex. Uy, mira. Es jugar casi. En la boquita. Ah, no. Maldito Helion. Está jugando bien. Porque es de Helio. Debería jugar mal, acaso. No sé. No tiene mal catalogado. No está subestimando demasiado. No tiene mal anotado. El superfluido. El superfluido no tiene mal anotado. No hay que hacer una buena publicidad de Twitch. ¿No hacer una publicidad? Sí. Así como que compre, no sé qué cosa. Y dale, tich. ¿Qué prefieres a este amigo que hay? Puedes dejar de hacer preguntas Funables, por favor No, esto no es funable, es cosas de estilo ¿Una agenda de Pascualina o una de Hello Kitty? Ninguna No como ninguna, amigo Tengo que coger una Malditos Malditos, me están nerfeando Recuerda que estás jugando con Liga Sí, vos Retiro la pregunta ¿Y te jugaste algún otro mod de ese juego? No No, si el mod que le instalé fue para que estuviera en español No, no, mi pregunta era otra Viste que tiene mods de historias alternas Claro No, pero esos son DLC ¿En serio? No, no, no Hay historias que lo creó la misma comunidad Estoy segurísimo Malditos nos regalan las cosas No, pues si es gratis No, la verdad es que no Mira, ni siquiera no voy a jugar el juego principal Así que yo voy a estar jugando historia alterna Y eso viene para después Pero te lo pasaste al final O sacaste algún final Un bueno final malo No sé Lo que soy de los juegos no te lo terminé ahí en un stream A menos que sea un stream ultra largo Creo que todos los finales eran malos de ese juego, ¿cierto? Oye, entonces Helion es nuevo en el garden? No me acuerdo Pero es nuevo Si no tiene calle reclutado es porque es nuevo Amigo, no, me conoces Huevo, Nagion Eres huevo Huevo O no, mi dilexia Ah huevo, no Ah huevo, nada Mi dilexia salió a la luz Apruebo Siempre encontré que suena tan Ni siquiera suena como insulto, suena como algo que diría un cabrón chico Es que los pochos no son muy inteligentes para... Para montar apodos, eso huevo, no le sale La misma hueá del merluza que inventaron los españoles Oye, juega super bien Si Desgraciado juega bien, debiera jugar mal ¿Por qué? ¿Porque tiene una letra D? No, para ganarle El día que esto lo recuerdo más de... Lo recuerdo más con Street Fighter, por eso No sé por qué Oh no Oh no El maldito me escuchó Uh, se te pegó brígido el directo Está dropeando Uh, feo No le... Ah, caray Don hueco... Don hueco... Don hueco como Chun-Li cuando llega a huear a Chiri cuando está bailando con C ¿Chun-Li? 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 Peleó junto a los cajeros del Zodiac Sí ¿Puede a Chun-Li la que estaba con Chiri o no? Se supone que la hermana y después como que se comían, no sé... Claro, claro, claro... Ah, japonés ¿Japoneses? Era muy lúdito ahora, güey Eran norteños como ese Claro O probablemente el dobleje no estaba bien, no sé... Me equivocaron por ahí Acá, el Kusa se quiere formear al Didi ¿Te imaginas? Es como... Oh, estaba aquí, ya me la como Asada No sé, pero se pesan con ese tipo de tema Me acuerdo de la... Las clans que le hicieron el... Sakura Guard Captor Oh, las minas buenas para meter Eeeer... Ese tipo de temas Y realmente en Sakura Guard Captor Tenía un montón de... De situaciones así ¿Te acuerdas que el Captor es para Digenerado amigo? Sí Y Digenerado De hecho los vamos a llamar ya en adelante Instituto Gramp Instituto Gramp De hecho... Con el Sky aprende a jugar grande Gracias Sky Aprendí como no jugarlo De nada señor Oh no Un gusto verle ayuda de Nalo Oh no Maleno Tú dijiste que eras como Hanamichi Sí Sí, me di cuenta Hanamichi que juega a tenis ¿En serio, güey? ¿En Shirena que se llama Hanamichi juega a tenis? Hola, hola Mentira, mentira Foto fake Busquenla, güey Yo la busco después, carnal A ver, güey, mira lo que me estáis haciendo buscar, güey Hanamichi tenista Shirena no nos ponga ni disfruta Creo mechizan Cómo olvidar Rancagua, el jugador de basquetbol Uy, es verdad Yo lo miento Esa es fuerza la serie Pero por qué le dicen Hanamichi? Se llama así, loco, se llama así Ah, le pusieron Hanamichi Se llama Hanamichi Carvajal Carvajal Exacto, güey No puede ser O sea, sus padres claramente eran otakus Nooo No le voy a poner Hanam el nombre chino a tu hijo Luby No, es Luby No, es Luby el más probable que lo haga Lo que pasa es que denomina, amigo A ver, el amigo Una Loli que sea legal Es difícil de acortar Hoy me acordé En Estados Unidos vi un caso así la otra vez O sea, yo me acuerdo una vez vi un... Así esto, cédula de identidad De un peruano parece que era Peruano Peruano Muy bien Ahí en mi pega había un ave izquierdo que se llamaba Maradona El nombre así Maradona se llama Nombre de pila Maradona Maradroja Qué maravilloso Y si fuera el caso de ustedes Que tuvieran un nombre así de un personaje ficticio ¿Se lo cambiarían o...? Depende Pero... O sea, ya Existe la probabilidad de que no te molestas O sea, si vas a Viola O sea O si el personaje es bacán O sea, si tu vieja... No sé, pues en este caso tu madre haya sido fanática de los Patrick Boys Y si tu Bryan No, hay que llamarse... Slash Slash... Igual espiola Slash Tiene que cambiarse el nombre a Barco Basulero Claro Un barco basulero No va a entender la referencia No No la entendí viejo No sé la wea Es Slash Salazar Igual pega esa, wea Slash Salazar ¿Y Carmachal? Amigo Carmachal Gabriel Max Power Beckenbauer O estábien ese nombre Gabriel Max Power Beckenbauer Beckenbauer Ja 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 Está buenísimo Váñate cuando los manteneron ¿Cómo está? ¿Qué le pusieron de nombre a Onur? carajo me acordé de lo ruchero que estafa a medio mundo no sé, es que era un logo que hacía imitaciones de, o sea que el logo se parecía al actor y después hacía eventos, otra cuestión y después salió que estafaba a gente por lo menos lo utilizó es como los cachulegos falsos los qué? los cachulegos que eran una imitación de los verdaderos oye, de donde salta la publicidad de comprar tinta 3D me están obligando a comprar amigos, sus figuritas tienen que usted mismo pagarse el amigo que hay y no meta publicidad me están que sale publicidad a mí me salió oye la otra vez que estaba desde el celular viendo una transmisión y me tiró 6 publicidades es el canal del video amigo oye si, hay algunos canales donde yo he ido me salen como 20 al hilo no me entiendo nunca tanto pero claro, es verdad que cuando le escribíamos las publicidades, pero pasa un rato y de nuevo te salen cuando le escribíamos entre todos tome coca cola y voy a hacer pasan y 6 minutos oye, deberías copiar la techa de Argento viste que de repente pone una imagen subliminal claro deberías hacer algo ahí no poner la tortuga con navaja claro claro hoy estaría esa pero como se podría dejar seteada para... bueno, bien Gaby, ¿tú cómo estáis? para Gaby como se podría dejar seteada con... como para que aparezca y desaparezca así como casi tu tiempo se puede no sé, sé que se puede, pero... oye, es que soy boomer por estas cuestiones oye, soy boomer, dice oye, soy boomer, dice el buen tiene como 15 años y dice que es boomer nooo, me gano una gente me retiro del perro no he encontrado su identidad todavía maldito nooo, me sacó un punto el hilo me retiro del perro gente loco pesado por la meta muy buena y es genial muy buena y es genial ah, maldito y de qué juego viene el amigo? yo no recuerdo harto del... este Spider, pero... venga te dice el Gaby que utilizas el Top Alchemist ah, no, dijo Max Barra, perdón mejor es que se saque el Top nuestra amiga Kay uuu, buenísimo esa no pensé que iba a funcionar no pensé que iba a funcionar y tenías puesto una canción de un perro así ah, sí de la isofrénica la wey de la isofrénica la wey menos mal que yo estaba viendo muteado así y como curiosidad esa cuestión es... ¿cómo se llama esto? son de estos que hacen venta... como al principio de este sí ah, ¿cómo se llama? no, se obligó, vamos a ser traducida la palabra por ejemplo estos juegos que... se ponen en las feras de animales a rematar... animales valga la redundancia a rematar del verbo... vender o del verbo matarlo dos veces? eh... vender para que los maten dos veces que ríe la vida la cuestión es que... lo único que hicieron con esa cuestión fue... ni siquiera acelerarlo solamente le pusieron una base para que sonara... como si estuvieran cantando no estoy acostumbrado a ponerle el topo al principio le sigo muchos golpes como para hacerlo pero creo que es de acuerdo a tu... tipo de juego sí vamos creo que tú lo usas más como al final y al medio, ¿cierto? claro ¿en qué depende eso? o sea, que lo muevas mmm... ¿qué tanto estoy perdiendo? me parece por ejemplo, si estoy escuchando que la persona con la que juego me está ganando como demasiado ya tengo que ponerlo más... más al principio... o sea, más al final si hago un round normal como sea voy a perder toda la... la primera parte porque mi estilo de juego es tirarme demasiado al frente pero le voy a jugar una... al principio de ahí... a ver cuánto me dura el topo ahí al principio muy bien no 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 El tema es que tu gameplay igual es jugar medio escurridizo, entonces no creo que te lo quiten Porque depende, porque hay gente que... no sé vos, insisto, depende de la persona contra la que juegue Claro, claro Porque hay algunos que, por ejemplo, si te enfrentas a un Kevin, un Kevin te agarra y te quita... Te borra la... sí Claro Un gato, si es que ya tiene la super por lo menos Uh, eso No era la otra super, vean ¿Y por qué no le pegaste si le rompiste la guardia? Eh... no sé, no sé si hay algún golpe que te deje continuarla ¿El... cómo se llama? ¿El tackle que hace? ¿El tackle rápido? No, no, no alcanza Cuando... es el tema, es que cuando lo haces con el top, no te dejan Ya No te da el tiempo, cuando la rompís con el top Ya Por eso digo, no sé si habrá algún golpe como que te permita... Creo que estaba en esa situación y he podido castigar O sea, con tu personaje Mira, ahí ya perdí el top ¿Pero hiciste un buen daño? Más allá de eso Oh Uff GG's Helion Me jodiste todo el jugadero desgraciado Me obligaste a jugar ahí pegadito al suelo todo el rato Ahí, en honor al John, que se acordó de esa canción Nooo, que bueno que te han comuteado tu directo Más vale Agradece que no se... Que no se... Oye, ¿por qué... Hay gente que no puede transmitir los sonidos a través del... Del Discord? No entiendo ¿Cómo no puede? No sé, es que realmente no se transmiten los sonidos que yo estoy... O sea Por ejemplo, hay gente... No sé, el cheque está viendo un video Y se escucha lo que están escuchando Aunque no estén transmitiendo lo que están... Haciendo Micrófono, hay gente con el micrófono No he dicho nada entonces ¿A quién más hay? Del Helion Que ya jugamos Sagachi Y Sohja Sagachi ¿Es temático ese loco? Sí, pues los dos están Voy a aprovechar de... Aprovechale No, voy a aprovechar de transmitirles la pelea también Ah, sí, bueno Total Con los dos te voy a jugar así que ¿Y... ...Kaiji con contenido original? No No me la creo, ¿eh? Sí, me acuerdo Finalmente... Ah, antes de ir empezando Aparte que el Sagachi igual... A ver, espera... El Sagachi... El Sagachi juega con... ...Hokutomaru Amigo, se le olvidó colocar el logo de la gente Maldito ¿Cuál es tu logo, Kaiji? El tipo ese que está bailando, ¿no? Técnicamente no tengo, así que digamos que Lenji Pongámosle una... Una Maid con... Una Maid, así... A gran vestido de Maid Con la cara de Carol Dance Maldito No, voy a ir a la otra Sí, de la nada tiene... Pero... Seguro lo está aprendiendo a jugar Yo creo Eh... Buenas noches... Cuidate, Gaby Un gusto Dale, Gaby Cuídese, amigo Gracias por pasarse Maldito Kusanagi ¿Por qué? ¿Por qué puteaba al Kusanagi? ¿Por qué me está retando ya? En un deporte nacional No, ponete na, güey Ese me olvidó Va, casi, casi le pongo... ...Lockout Dile... No, güey Aunque lo hagas O sea, ¿no? Ah, no, hay otro Vio un Maelstrom y me sé que era el... El Iván Pero no Hay que denunciarlo por la cosa, ¿ver? Claro Ese Sony a Power es nuevo, ¿cierto? Sí No recuerdo haber visto antes Yo sí, pero no, Ángaro Creo que lo he visto en... ...el chat de Fighter Argentina Puede ser O no sé qué jugar Pero ahí tiene que hacerte la investigación a fondo en el perfil No, es 3G, sinceramente Uh, qué bueno Yo tampoco veo mucho... Grand ¿En serio? ¿De verdad? Un gran player No, yo casi nunca me encuentro con un Grand Hay que juega siempre con nosotros Porque evidentemente no... Ah, pero siempre estoy jugando... ...con diferentes personas Es como a Gilti, que todos juegan solo No sé... Encuentro más común... ...a este... ...ponte tú ...al gato... ...el gato... Mmm... ...ROG Los gatos o player no me han tocado mucho a mí No Yo no voy a decir que juego es que... ...oh, sí, eso es lo que más me encuentro, pero... ...me lo he encontrado más que un Grand ...ahí... ...el Dio... ...oh... ...¿or cómo está? No... ...No... ...vale... Muy castigable ese de cabezas... ...el Challenger... ...jaja... ...no en todo caso, mi Grand no esco... ...como el común, así que... ...no lo usé de referencia... A menos que juegues contra el Gendly Tu plan está basado en el de Gendly Por eso digo, que no lo uses de referencia a... El de Gendly está basado en el de heavy days, no? No Cómo que no? Estoy seguro que sí No El de Gendly está basado en el floteo Reconozca su origen Mira, mira, está mandando una cura patada Sí, no sé, caché Es medio lindo, de hecho Es como algo que harías tú Es impresionante No, es algo Es más como algo que harías ¿Yo? ¿Por qué yo? No, te acordás el otro día que empezaste a mandar puro puñito, chico Ah, porque te estabas jodiendo Ya, vos Veis Pero no es parte del gameplay Bueno Seamos juntos, tampoco sabemos si es parte del gameplay de este otro Porque lo empezó a usar de la nada Sería en este caso el puñito, no? O sea, digamos con el arco Con la misma intención No, se está defendiendo demasiado Él está haciendo la misma No, ¿sabes qué? Sí, es parte del gameplay Por eso te digo Es parte del gameplay No, 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 no No... Es parte del gameplay Quienes? Eh... Yo he jugado contra este... Buena sagaci Juego con el Hokutomaru y usa demasiado el teleport Este es el enemigo hace harto el cambio de tele por tu barriga O al menos recuerdo que lo hacían Pero es que casi todos los Jotaru, osea los Jotarunaguer Casi todos los Jotamaru hacen esa cuestión No se, yo no los juego así Dije casi, no todos Es que es malísima esa herramienta porque Corteja expuesto, osea, mucha forma de practicarlo Osea al menos en nivel medio te sirve bastante Porque la mayoría no sabe contrarrestar bien esas cuestiones Se confunden rápido Te preguntas Helion si pusiste los resultados Ah no, estaba viendo contra quien pelear y se me juega Lo pongo al tiro Ah lo pongo al tiro Igual mentiroso Ha, 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 ha